Buenas noches, lunes 20 de abril, otra jornada más, abrimos los servicios informativos con las noticias más destacadas con las que hemos comenzado la semana. Bienvenidas, son estas titulares. Ganemos-Ellín pide a la Junta Electoral que respete su denominación municipal al conocer que Izquierda Unida concurrirá a las elecciones como Izquierda Unida-Ganemos-Ellín. Izquierda Unida, por su parte, responde a estas afirmaciones alegando que su coalición está hecha con Ganemos como partido político a nivel nacional y que no es la primera población en la que se presentan juntos. El nuevo contrato de residuos sólidos urbanos recientemente concedido es negativo a nivel laboral y como servicios para el municipio, ha asegurado hoy Izquierda Unida en rueda de prensa. Y nos marcharemos a Nava de Campaña, que el sábado vivió una convivencia muy especial con los vecinos de Mingogil y Cañada de Agra. Las tres ciudadanías celebran el 50 aniversario de la llegada de los primeros colonos. La plataforma Ganemos-Ellín, vamos con política, con precampaña, convocaba con carácter de urgencia a todos los medios de comunicación el viernes por la tarde en una rueda de prensa en la antigua pastelería Marín. El motivo no era otro que reivindicar su legitimidad para usar el nombre de Ganemos-Ellín después de conocer que Izquierda Unida concurrirá en nuestra ciudad con el nombre de la coalición Izquierda Unida Ganemos-Ellín. La plataforma ciudadana quería mostrar los documentos que acreditan su inscripción y registro en nuestra ciudad como Ganemos-Ellín. Día uno, con una resolución del ministerio, desde el día uno, la plataforma Ganemos-Ellín está constituida legalmente como partido, exclusivamente para el ámbito del municipio de Ellín. Aquí tengo copias por si luego queréis hacerlo, aunque vuelvo a decir que está a disposición de todos en la página web del Ministerio del Interior. Con fecha posterior, pero haciendo referencia a esa resolución del Ministerio del Interior, recibimos este escrito confirmatorio, este es el original, como veis los sellos son originales y está firmado por el subdirector general de Política Interior y Procesos Electorales. Se nos confirma nuestra inscripción como partido político de ámbito municipal en el territorio del municipio de Ellín y con una serie de objetivos que aquí vienen. Por lo tanto, no hay duda para nadie de que la plataforma Ganemos-Ellín es una plataforma legalmente constituida de ámbito municipal y que aspira a participar en las próximas elecciones municipales para el ayuntamiento de Ellín. Ganemos-Ellín alega que la coalición Izquierda Unida Ganemos es posterior y que se fundó en Albacete. En teoría da la razón a nosotros en el sentido de que el nombre de partido prevalece sobre el nombre de la coalición y es el partido que ostenta el nombre el que tiene que permitir que la coalición utilice ese nombre. Un Ganemos-Ellín solo puede participar en el municipio de Ellín. Ganemos la roda, etcétera, etcétera. Y así hasta luego. En el escrito que presenta Vicente Tendero da a entender que con la coalición que ellos presentan en Ganemos-Albacete la hace extensiva a todos los municipios de la provincia. Nosotros hemos presentado ante el juzgado todos los recursos pertinentes que nos ampara la ley y entendemos que en defensa de nuestros derechos pues el juzgado o la Junta Electora de Zona y la Junta Electoral Provincial tomará las decisiones oportunas que creo que... Esta decisión se tomará presumiblemente mañana martes cuando se decidirá sobre quién puede usar el nombre en nuestra ciudad. También insistían en que Izquierda Unida nunca ha querido una coalición con ellos en Ellín. Y de reuniones para intentar llegar a acuerdos de convergencia no ha podido obtener una respuesta afirmativa por parte de Izquierda Unida y no ha autorizado una convergencia ni una coalición de ningún tipo con Izquierda Unida. El mayor número posible de fuerzas de izquierdas que hubiera en nuestro municipio porque entendíamos que era la única manera que las ideas de izquierdas tuvieran su peso en el ayuntamiento. Por eso, desde el principio, ya en el mes de enero, mandamos a todos los partidos políticos que estaban hasta ese momento constituidos en nuestro municipio, que entendíamos que podían, por nuestras ideas parecidas a las de ellos, podían converger con nosotros, mandamos una serie de invitaciones para intentar converger con ellos. Y la respuesta no se ha hecho esperar. La coordinadora local de Izquierda Unida y candidata a la alcaldía de Ellín, Beatriz Jiménez, ha querido aclarar mediante una nota de prensa la denominación con la que Izquierda Unida concurra a las elecciones municipales. Su objetivo, dice, es zanjar los comentarios que ha generado el nombre de esta coalición. También el concejal de Izquierda Unida aprovechaba hoy una rueda de prensa municipal para hablar de este asunto. También no nos parece importante. Decir que Izquierda Unida se presenta a estas elecciones municipales en toda la provincia del OCT y gran parte de la región en una coalición electoral, como hemos hecho siempre. No es la primera vez que Izquierda Unida va coaligado con diferentes organizaciones políticas. Las últimas elecciones, para poner un botón de muestra, las elecciones europeas, Izquierda Unida se presentaba como la Izquierda Unida, la Izquierda plural, con más de 22 organizaciones políticas. En este caso, en el ámbito provincial y regional en las elecciones municipales, Izquierda Unida, a nivel de la provincia de Albacete, se presenta en coalición con cuatro partidos. Se presenta en coalición con ECUO, en coalición con el Partido de los Trabajadores, se presenta en coalición con el Partido Ganemos y se presenta en coalición con la propia Izquierda Unida. Esa denominación de coalición se llama, en el conjunto de Albacete, Ganemos Albacete. Con lo que quiere decir que todas las candidaturas que se presenten en la provincia de Albacete, en esa coalición, todos los votos van a parar a esa candidatura. Izquierda Unida de Llin dice que ha presentado su candidatura a las elecciones municipales ante la Junta Electoral como Izquierda Unida Ganemos y Llin, dentro de una coalición electoral provincial formada por los partidos, Partido de los Trabajadores de España, Izquierda Unida, ECUO y Ganemos. Esta coalición electoral es fruto de un acuerdo tomado por los representantes a nivel nacional de todos los partidos de la coalición. Es una coalición que ha dado sus frutos, nos parece interesante y como siempre hemos dicho desde Izquierda Unida, Izquierda Unida se presentaba en Ellín con sus siglas, más otros partidos o organizaciones políticas, cosa que ha ocurrido no solamente en Ellín, sino en el conjunto de la provincia y en el conjunto de la región. Vicente Tendero, representante general de la coalición electoral provincial, manifestó ante la Junta Electoral Provincial que, dada la existencia de la coalición electoral denominada Ganemos-Albacete, en los municipios de Albacete y Ellín no cabe la coincidencia con otros partidos con el nombre de la candidatura, por lo que ningún otro partido puede utilizar la denominación de una coalición que concurre a las elecciones locales. No forman parte de ella, lo que alega Izquierda Unida. No solamente ofrecimos el poder coaligar después del proceso de primarias, correo enviado a la plataforma Ganemos, sino que dejábamos abierta, incluso como muestra de generosidad, si no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo en la candidatura, de poder llegar a coaliciones o acuerdos puntuales o generales después de las elecciones del 24 de mayo con los resultados que se produzcan de esas elecciones. Por eso digo que falso lo que comentan. Concluye Izquierda Unida en su nota de prensa que a nivel regional Izquierda Unida se presentan las elecciones autonómicas como coalición electoral compuesta por Izquierda Unida-Los Verdes-Ganemos-Castilla-La Mancha. Y por esto Izquierda Unida-Ganemos-Ellín no ha cometido, dicen, ninguna mala praxis ni faltan a ningún principio ético. Ponen a disposición de los medios de comunicación toda la documentación de coalición electoral y alegación del representante ante la Junta Electoral. Rueda de prensa donde hemos visto hablar al concejal de Izquierda Unida, la sala de prensa del Ayuntamiento de Llin, que ha sido hoy. Intervenía Javier Morcillo como coordinador provincial, aparte de concejal del Ayuntamiento, coordinador provincial de Izquierda Unida. El tema principal era otro, de ámbito más municipal, su desacuerdo con el actual contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, conocido como el contrato de la basura, sobre todo por la reducción que va a provocar en personal y ciertas modificaciones más. Así lo explicaba. Que ha habido tanto de elaboración del pliego en su momento, donde se presentaron aportaciones por parte del Grupo de Izquierda Unida. Seguidamente se pasó ese pliego por el Pleno y también después de la adjudicación nuestra posición fue contraria, con un voto negativo a ese pliego y a esa concesión, sobre todo porque entendíamos que no era el pliego que allí necesitaba para tener una ciudad mucho más limpia y sobre todo un servicio adecuado, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos. Decir que ese pliego empieza a dar ya los primeros problemas sin ponerse en marcha ese contrato y la verdad es que nos ha sorprendido mucho y la verdad, lamentablemente, las noticias del sindicato de comisiones obreras, al parecer ya confirmadas en las reuniones de trabajo que han tenido con la nueva empresa, donde se plantea una reducción del número de los trabajadores que en estos momentos están en la plantilla. Comisiones obreras ya denunciaba el viernes que 10 de los actuales trabajadores se iban a quedar en la calle. Izquierda Unida declaraba que tenían condiciones de este tipo con la subrogación. Es algo que decíamos desde su momento, nos preocupaba el tema de la subrogación de todos los trabajadores de la plantilla, pero sobre todo también nos preocupaba el servicio que se iba a dar a los ciudadanos de Llin en un aspecto donde más quejas han existido en los últimos años, no solamente en esta legislatura, sino en los últimos años, ya que el Estado, el municipio de Llin no ha sido lo más adecuado que se tenía que tener en el aspecto de limpieza. Decir que las informaciones, y así nos lo han manifestado también compañeros de comisiones obreras, las intenciones de la empresa es que sí se va a subrogar a todos los trabajadores en un principio, el 1 de mayo, pero sí es cierto que todos los eventuales que hacen refuerzos para cubrir vacaciones, algún tipo de baja, alguna vacante, pues a esos trabajadores se van a extinguir sus contratos, con lo que quiere decir que el personal se va a disminuir un número importante entre nueve o diez trabajadores. Eso supone un mayor esfuerzo para la plantilla que queda de trabajadores, ya que ese trabajo de refuerzo de estos eventuales no se va a realizar, con lo que quiere decir que la carga de trabajo será mayor. Pero, aparte de eso, hay que unir otra cosa más importante. Hay que unir que no se van a amortizar los puestos de trabajo de futuras jubilaciones. Hay en puestas de jubilación a algunos trabajadores ya a fechas muy cortas, pero también durante la vida del contrato, que como todos ustedes saben es de diez años, durante esa vida del contrato trabajadores también van a tener la posibilidad de poderse jubilar y nos preocupa mucho cómo se va a cubrir esas vacaciones. También lamenta Vizquierda Unida que la limpieza de las calles no va a ser diaria y que habrá zonas de primera y de segunda. ¿No está de acuerdo este partido con el nuevo contrato? No sé cómo se van a realizar con menos personal. Por eso nuestra preocupación, nuestra denuncia y sobre todo nuestro apoyo a los trabajadores y también preocupación porque la situación creemos que no va a ser la más ilógica después de un contrato que se ha tardado muchísimo en aprobar, un contrato que ha dado a muchos, sabemos que es verdadero, de cabeza a este ayuntamiento y que seguramente en un futuro los va a seguir dando. Convivencia de vecinos en Nava de Campaña este sábado, donde los vecinos de Bingo Gil, Cañada de Agra y Nava de Campaña celebraban una jornada conmemorativa por el 50 aniversario de colonización de estos pueblos, hoy Pedanías e Llinera. Muchos vecinos, el alcalde de Llin, acompañado de algunas concejalas de Llinera de Honor Natural de la Nava, entre otros, disfrutaron de una apetecible paella y posteriormente de la música de una orquesta e Llinera. Hablábamos con una de las pocas colonas que viven todavía. Yo vivía en Tederse, en las Camarillas, he vivido. ¿Quién eran ustedes? Yo, ¿qué te voy a decir? Yo, mi familia era de las minas. Mi familia. Luego me vine a Tederse a las Camarillas. Y de las Camarillas me vine a Tederse. Mis maridos se decían, el joven. ¿Pero qué hacían ustedes entonces? ¿Quién la tenía usted? Yo, cuando me vine a las Camarillas, tenía 16 años. O sea, una niña. Una niña. Me venía a servir, a trabajar, porque no tenía para comer. Y luego, bueno, pues me imagino que conocería a quien después fue su marido. Hombre, mi marido lo conocí toda la vida, porque vivíamos en el mismo sitio. Y entonces, cuando deciden venir aquí, ¿cómo saben ustedes, cómo conocen que aquí se está colonizando tierras? ¿Cómo saben ustedes qué esto se está haciendo para venir aquí? Porque teníamos el señorito que teníamos en Tederse, era de aquí de allí. Y teníamos mucha amistad que eran los Chinchillas. ¿Tú conocías a los Chinchillas? ¿Lo conocía usted? Sí, pues sí. Y ese fue que nosotros lo indicó para venirnos aquí. La pedania María Piedad Maquilón, hija de colonos, se encontraba muy satisfecha y emocionada por este día de convivencia y echaba de menos a todos aquellos que iniciaron esta aventura y ya no están. Nos estamos celebrando el 50 aniversario de los primeros colonos que vinieron a Nava de Campaña, Cañada de Agra y Mingogil. Entonces lo vamos a celebrar con una comida de hermandad entre los tres pueblos. Gente que también ha venido, que no son de las pedanías, pero que son amigos y conocidos y también nos quieren acompañar en este día y solamente eso es lo que vamos a hacer, pasar un día de hermandad y a gusto. Pero estamos hablando de la celebración de un 50 anario, ¿cuál es? El 50 anario de cuando llegaron nuestros, bueno yo en mi caso mis padres, yo creo que más para nuestros padres fue el tiempo más difícil porque venían de otras tierras, tuvieron que dejar sus pueblos, sus casas, familiares y ellos sí lo pasaron difícil, difícil, también no eran tiempos muy buenos. Venían a un sitio desconocido, sabían que sí, que tenían una casa y unas tierras para trabajar, pero bueno, con el tiempo nosotros lo hemos llevado muy bien, los hijos y nietos que viven ya aquí. Con el tiempo estas tres localizaciones se han convertido en tres pedanías más de Llin como cualquier otra con sus servicios y su propia identidad. Porque de venir de nada, ahora tener unas tierras, incluso algunas las han vendido y se han ido a otros sitios o han venido sus hijos, yo qué sé, yo pienso que muy bien, más que nosotros estamos muy contentos de vivir en estas pedanías. Lo único que siento en esta comida es que esto no lo hubiésemos hecho años atrás porque estuvieran ellos. Lo siento de verdad, pero me hubiese gustado todos los vecinos que éramos. No están con nosotros, pero la verdad, Antonio, que me hubiese gustado que estuvieran. Podrán ver también en los próximos días el reportaje intero sobre este evento. Y acabamos el tiempo de las noticias, antes de despedirnos, como siempre, la previsión meteorológica para mañana martes. Comenzamos la semana igual que la terminamos, con cielos muy nubosos en la comarca sin precipitaciones de momento, temperaturas sin variaciones, el viento soplará con rachas puntualmente moderadas de componente sureste. Temperaturas a las que ya estamos acostumbrados en estos últimos días, 20 grados las máximas y 10 las mínimas. Seguirán las nubes durante todo el día, poco viento. Fuera de nuestra ciudad, en la comarca, los otros municipios también tendrán cielos nubosos durante todo el día, temperaturas máximas igual que en Egip, 20 grados mínimas, lo mismo, 10 grados, viento que no soplará demasiado fuerte, como mucho, 30 km por hora. Es una información de Meteo y Egip. Y aquí terminamos el informativo despidiéndonos. Eso sí, vamos a dejarles un regalo en forma de música. Como saben, el viernes fue este concierto benéfico para el comedor escolar del Colegio Martínez Parral. Lo van a poder ver en su integridad en los próximos días. De momento les vamos a dejar un adelanto y es que el último tema que cantaron estos ocho grupos lineros fue agradecido de Rosendo. Así que nos despedimos con ese tema anticipo de lo que podrán ver concierto benéfico. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete! Déjame que por separarte Déjame que por separarte Es tu mi artista preferido Déjame que por separarte Dejame que por separarte Si fuera yo capaz de conseguir Si alguna vez he conseguido La gente por los desafíos No me cuesta que habrá vestido No te lo pienses más Baja la guardia y mira atrás Nadie te va a alcanzar No tienes rival No tienes rival No paso tiempo viendo tu vida Pasas a mi lado distraído Si dejas que camine grande en ti Prometo estar que habrá vestido Prometo estar que habrá vestido Prometo estar que habrá vestido Tengo tantas cosas que desee Yo jamás si no fuera contigo Prometo estar que habrá vestido Prometo estar que habrá vestido Prometo estar que habrá vestido No te lo pienses más Baja la guardia y mira atrás Nadie te va a alcanzar No tienes rival 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 No te lo pienses más Baja la guardia y mira atrás Nadie te va a alcanzar No tienes rival No quiere decir nada Déjame te poseer para ti Eres tu mi artista preferida Déjame te pese por ti No me gusta ser agradecido Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Prometo estarte Prometo estarte Prometo estarte Promete el trance agradecido Un aplauso para Juanti, Charly, Luis y Rosendo El pedazo de banda